Sin girar la cabeza y manteniendo la alta, Shakira se cruza con Gerard Piqué en la puerta de su casa y pues ahí hubo como que una reacción. ¿Te quieres enterar? Pues quédate hasta el final. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. La relación de Shakira y Piqué es todo menos cordial y eso ya lo sabemos todos. Desde que anunciaron su separación no es un secreto para nadie. En los últimos meses han coincidido en varias ocasiones y la tensión entre ellos pues es más que evidente. Por motivo del acuerdo de divorcio que firmaron en noviembre cuando el creador de Kings League quiere pasar tiempo con sus hijos tiene que recogerles y llevarles de vuelta a su antigua casa donde la cantante pues vive con ellos. Es por ello que ambos se ven más de lo que les gustaría. Aunque cuando se producen estos rápidos encuentros no cruzan palabra alguna. El último encuentro fue el pasado miércoles en el que la colombiana ignoró por completo al padre de sus hijos cuando éste fue a recogerlos. Tal y como captaron las imágenes de Europa Press, Shakira acompañada de su hermano Torino llegaba a su vivienda en coche. Mientras tanto Piqué estaba esperando en la acera el reencuentro con sus hijos. La intérprete de Te Felicito pasó por al lado de su exjugador de El Barcelona sin girar la cabeza y manteniéndola alta, evitando así el contacto visual con el catalán. Su gesto cambió cuando vio a su hijo Sasha acercarse al coche de su padre a quien le dedicó un saludo con la mano. Tras ello, los pequeños se subieron en el coche y se marcharon con su padre al piso que posee en el centro de Barcelona. Y con piso queremos decir apartamento. De hecho, en ese apartamento, cuando no está con ellos, Piqué convive con Clarachía, ya que por el acuerdo, ninguno de los dos puede juntar a sus parejas con los hijos que tienen en común. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de esta relación, cómo terminó. Todavía me acuerdo hace muchos ayeres, varios años, incluso antes del coronavirus, que en este mes de febrero hice una nota donde se hablaba de que habían festejado Gerard Piqué y Shakira muy felices en un picnic juntos. Y ya sabía foto y toda la cosa. Y por allí deben dar la noticia, por si alguien de ustedes tiene ganas de buscarla. Y yo recuerdo que al grabar la noticia, le comenté a un compañero, ahorita muy felices, pero al rato van a andar de la greña. Y mi amigo se rió y me dijo, no lo creo, y mire nomás, y eso que yo no soy monividente, pero pues ya me le voy a empezar a acercar un poquito más, a ver si se me pega su clarividencia. No olviden compartir el video y también suscribirse y activar la campanita de notificación. Si son nuevos, yo les mando un beso y un cálido abrazo y los veré aquí en La Neta TV en un próximo video. Hasta pronto.